Jame Rodríguez Jame Rodríguez Jame Rodríguez Jame Rodríguez Jame Rodríguez Bienvenidos a Etofield Luz, Everton en español Mi nombre es Alejandro, y oigo hablar de algunas noticias que han ocurrido en la última semana para Everton incluidas de Jame y de Rondón Jame está en Ibiza actualmente, y aunque ha sido relacionado con salido de equipos de Turquía porque esa ventana de transferencias todavía no ha cerrado la verdad es que pues algo que no ocurrirá, el colombiano pues ya no facilitó su salida bajándose el sueldo de 200 mil libras a la semana entonces claramente un equipo turco pues no tiene la capacidad económica para ficharlo y el Ayrton tampoco va a dejarlo ir pagando digamos el mayor porcentaje de su sueldo bueno también está el tema de que como no sale su continuidad pues va a verse digamos en entredicho y esto es un tema que es muy importante para Rueda el seleccionador pues obviamente de Colombia y si no tiene continuidad pues es poco probable que lo llame a la selección esto ya lo había dicho y creo que es un problema pues para James el colombiano había dicho que es importante para el Ayrton la selección que es lo más importante pero pues bueno no logró salir, no tampoco facilitó su salida por el tema económico como lo reporta Pipe Sierra, Phil Kirkwright y otros medios pero bueno por ahora en los últimos días ha estado en Ibiza digamos tampoco conviene esa situación el tema de las fotos que han salido de él fumando o pues tomándose algo no sé qué en un yate con otras personas parece que Benitez aunque no hay comunicó oficial al respecto dio ocasiones de unos cuantos días porque Alan también está fuera del país pues de Inglaterra estaba en París con su familia en el Disney de París Brandt White también por ahí subió una foto como en un bote, como en una lancha pero pues digamos que son situaciones diferentes y pues James no tiene la mejor relación con Benitez entonces por ahí de pronto haberse ido para allá creo que no fue la mejor decisión está complejo el tema pues y creo que igual tampoco es favorable para el club pues tener un jugador que de pronto vaya a poder ganar al ambiente o que sinceramente pues está incómodo y está infeliz en el club eso pues no le conviene a nadie entonces obviamente Benitez no va a utilizarlo solo por esa situación y pues porque es estrella es más a Benitez para la gente lo más importante es el equipo no las estrellas o los individuos entonces creo que James va a tener que asumir eso y la realidad creo que ya también lo hablaba también con Don Camilo y con Mauricio el otro día en un video que salió también dejamos en la descripción el link al video donde hablamos mucho más extenso sobre James pero bueno eso es por ahora el tema otra situación que era inevitable sabemos que iba a pasar pero era inevitable y bueno y era inevitable y creo que igual pues haciendo fuerza porque no pasara y pasó bastante rápido la lesión de uno de los dos laterales en este caso fue Coleman creo que la más mitigable y dando en cuenta que puede jugar Holgate ahí obviamente central, Godfrey también y obviamente está Kenny que si es lateral derecho pero pues que no es una opción que guste a muchos habrá que ver si Benitez le tiene la confianza la lesión de Coleman fue con el seleccionado irlandés con su selección y bueno pues es algo que era inevitable y bueno la última lesión importante que tuvo con la selección irlandesa fue cuando Taylor le partió la pierna entonces creo que bueno difícil situación obviamente perder a Diñez sería en términos de la forma de reemplazarlo mucho más difícil porque no tenemos jugadores zurdos aunque en el esquema de Benitez al menos en estos últimos partidos donde hemos jugado de forma directa los laterales que se proyectan tienen menor incidencia porque los extremos que tenemos que jugar directo con gambeta con velocidad y que tiran buenos centros pues ofrecen también esa amplitud atacando el otro tema digamos grande o más importante de las últimas noticias de Everton pues es el tema de Salomón Rondón es el primer venezolano que va a jugar para Everton en la historia del club y bueno puede estar disponible para este partido del domingo contra el Burnley dado que pues no había jugado para esta fecha FIFA con la selección venezolana aunque seguramente lo hará en próximas en próximas fechas FIFA es el jugador, digamos es el jugador histórico de la selección de la Benotinto y creo que pues va a ser importante obviamente con Calvertino todavía recuperándose de la lesión del pie que tiene del dedo del pie y de la más reciente ahorita en el último partido pues es probable que Salo como le dicen pueda estar involucrado en el partido habrá que ver cómo está físicamente y pues digamos que obviamente llegó hace poco entonces no se ha entrenado mucho sin embargo puede estar involucrado es un jugador con muy buen juego aéreo es un portanto físico tiene cuatro años de experiencia en la Premier tres con el West Brom uno con el Newcastle donde obviamente fue donde trabajó con Benítez también habla inglés bueno hay que mencionarlo es un tema creo que no es algo menor y bueno cuando estuvo con Benítez marcó once veces once goles pues y asistió siete fue obviamente el foco ofensivo de su equipo estuvo involucrado más o menos en el 40% de los goles que marcaron y es un delantero pues bastante importante trabaja muy duro por el equipo correcto del partido presiona a los defensas y es un cambio muy parecido a Calvert-Lewin en la medida del juego aéreo y de sus características en ese sentido también es un increíble profesional y creo que entonces va a poder aportar bastante como suplente de Calvert-Lewin es un cambio pues con características parecidas le da descanso a un jugador que aunque se lesiona poco ha venido desde la temporada pasada teniendo algunas dificultades físicas entonces creo que ese tipo de rotación le va a favorecer bastante a Calvert-Lewin y pues son más goles en un equipo que de pronto cuando no están unos jugadores claves puede digamos tener dificultades todavía el equipo está corto sin embargo creo que que es importante y va a poder aportar bastante me parece un jugador infravalorado y siempre me ha gustado entonces creo que estoy bastante pues interesado en ver cómo le puede ir que creo que será bastante positivo su aporte también es un buen corredor de penales y bueno para finalizar el tema de Donny van de Beek el agente confirmó que que Leberton entró en negociaciones con pues para atraer el jugador pero Ole que obviamente pues el técnico del United bloqueó un movimiento le dijo que que se quedara que lo iba a utilizar y bueno no es primera vez que que un equipo como el United como el Arsenal como el Chelsea opta por no ceder jugadores por no ser los jugadores por no ser los jugadores al Everton Ainsley, Maitland, Niles obviamente el lateral derecho que quería pues Bransy y Benítez era más o menos tercera opción Don Fritz era una de las opciones Patterson era otra bueno este Maitland, Niles era otra de las opciones no lo quisieron ceder tampoco supuestamente lo va a poner Arteta pero la realidad es que no lo ha utilizado estuvo cedido la temporada pasada en el West Brom y jugó más minutos en ese último en esos últimos seis meses de temporada cedido que desde que llegó Arteta al Arsenal y bueno también pasó con Zuma del Chelsea después de que lo cedieron esa temporada el Everton fue por él muy fuerte y Brans no logró conseguirlo tampoco optó por una segunda opción lo cual obviamente no fue inteligente y el tema de Romero también pues del arquero argentino de Chiquito Romero entonces bueno eso es todo por el día de hoy y se supone que ya James debe estar en entrenamiento en Finch Farm el día de hoy miércoles cuando salga el video y bueno recuerden darle like suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales que también el link estará en la descripción y bueno nos veremos entonces ya para el previo del partido que es el domingo contra el Pondering update office ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!